Música De nuevo, con todo el gusto con Jorge San Pedro Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Antes que volvieras de nuevo a los Estados Unidos pudimos estar contigo y ver otra preparación Sí, realmente la preparación que tenemos hoy Es una preparación que se ve mucho a nivel de las costas en Norteamérica Quisimos traerlo a colación, de pronto haciéndole una reforma una parte creativa, un acondicionamiento y de pronto el paladar que nosotros manejamos Hay algo que te caracteriza a ti Jorge es que siempre estás preocupado por la inventiva en la cocina por probar esta receta con esta receta Me contabas que cuando ahora vas a los Estados Unidos a vivir tu vida ya por tiempo trabajas en restaurantes y ves las combinaciones que hacen de platos y después tú haces unas pruebas con el paladar colombiano Sí, a ver, es básicamente eso es simplemente fusionar sabores fusionar estructuras, fusionar colores, texturas en fin y acondicionarlo muy al paladar que nosotros manejamos no olvidando obviamente su esencia entonces de pronto básicamente es eso es simplemente tomar cositas de aquí, cositas de allá fusionarla en un sentido no todo el sentido de la palabra porque hay fusiones que obviamente uno dice, hombre, en fin pero lo que tratamos especialmente es que la persona diga, hombre qué rico el sabor mirar la textura, mirar los colores de eso se trata, precisamente de fusionar que llame la atención ¿Y qué vamos a hacer este día? Bueno, hoy vamos a tener un plato como te decía de las cortas norteamericanas que son mejillones pero lo fusionábamos con el estilo japonés entonces son dos culturas digámoslo, unidas por una historia por una tradición pero a la vez fusionadas en la cocina ¿Cómo se llama el plato? El plato se llama mejillones satay 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 ¿Cómo comenzamos? Bueno, vamos a comenzar primero por organizarnos nuestros mejillones lo que vamos a hacer es simplemente desprenderlos de la concha Correcto Sí El primero necesitamos desprender el primero porque yo lo que voy a hacer es lo siguiente con la misma conchita ya desprendimos el primero pero con la misma conchita yo lo que quiero es Ah, ok Ok Claro Sí Y vamos a ordenar ¿Y desprende más fácilmente? Claro y no tengo el riesgo de pronto que el cuchillo me resbale perdón y que me resbale y que de pronto pueda haber un accidente entonces con la misma conchita lo que hace es desprendernos vamos a conservar nuestras conchitas porque ese va a ser prácticamente básico en la preparación de hoy entonces lo que vamos a hacer es simplemente cogemos el mejillón y lo vamos a trocear de alguna forma Bueno, hay una cosa aquí que es básica aquí en estos mejillones la cultura asiática la cultura asiática por ejemplo los langostinos ellos no limpian los langostinos correcto ellos no limpian los langostinos ellos se lo comen directamente digámoslo así se puede decir con su excremento pero ellos dicen que el excremento no es excremento como tal sino que forma parte de su estructura de su sabor y se convierte en minerales si entonces digámoslo así entonces el que lo quiera hacer no, eso está lavado si, eso está lavado pero hay una partecita que mucha gente se la puede quitar es esta partecita de acá esta partecita de acá esta parte si desean se la quitan si desean se la quitan no le causa mal olor no le causa mal sabor es por gusto personal es prácticamente como sería pero el mejillón ya está listo ya está listo ellos lo que trae es una pelusa que esas si tienen que quitarse la pelusa usted lo puede encontrar usted lo encuentra limpio casi que de tipo exportación entonces vamos a picar todo el todo el mejillón de la misma forma cubitos listo quedó listo ya el mejillón ahí quedó ya listo el mejillón picado ¿qué nos falta ahora entonces? vamos a vamos a por favor que bien entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a incorporar bueno ¿con qué creemos? bueno seguimos con esto es muchos no verán desde su casa como zanahoria la zanahoria no ¿ah y no es zanahoria? esto es un producto que se llama palmito de cangrejo o palitroque de cangrejo y acondicionado con un poquito de caviar de cangrejo que es un caviar de tipo naranja no sé si de pronto esto es palito de cangrejo sí no sé si de pronto lo alcancen a ver miren el caviar sí el huevo el huevito de cangrejo que es de color naranja que le da también color y sabor al plato entonces lo que vamos a hacer es incorporarle obviamente el ¿sí? listo perfecto tenemos entonces ahora a continuación una salsa que se llama tataki tataki no es ni teriyaki ni teriyaki ni soya es una combinación de sabores tales como jengibre ajo azúcar soya pero especialmente para darle sabor en platos que son de moluscos de mexicanos como los mexicanos y las ostras ¿sí? porque es una salsa tradicional japonesa ¿la incorporo? incorporémosla no toda hay que tener mucho cuidado en la preparación por cierto porque como va en base a soya y a pesar de que lleve azúcar de todas maneras después le vamos a incorporar un producto que es por naturaleza salado como es el queso parmesano entonces de pronto nos puede quedar ligeramente salado hay que ir mejor irle echando un poquito e irlo probando mezclemos por favor porque vamos incorporando los sabores ok estamos en el restaurante Basílica en el Parque Lleras en el Parque Lleras del Pueblado la primera entrada mano derecha sobre la 41 subiendo por todas las 10 ahí ya van a encontrar obviamente con el restaurante muy mal el restaurante Basílica el restaurante de Carpa Roja grandísimo bonito ¿qué platos se encuentran acá? a ver normalmente la carta de Basílica no es muy extensa pero se basa principalmente en parrilla sushi comida japonesa en general comida peruana es básicamente lo que tenemos en la carta y ahora vamos a incorporar una cantidad de platicos nuevos que después les vamos a contar y yo sé que la gente eso hace parte de la nueva carta hace parte de la nueva carta tenemos entonces mayonesa japonesa ¿qué es la diferencia de una mayonesa japonesa de otra misma? a ver normalmente los japoneses detestan lo que es las grasas polisaturadas entonces lo que normalmente este tipo de mayonesa japonesa son light son muy bajas en grasas no le hacen dueño al organismo o sea ellos tratan normalmente la comida japonesa la comida asiática no todas no digámoslo todas pero la excepción acentuando lo que es la parte japonesa normalmente es muy muy light ¿listo? listo ya tenemos entonces la mezcla que queríamos entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos entonces a incorporársela y a utilizar lo que ya teníamos anteriormente que son los mejilloncitos pero ella tiene un jugo si sin el jugo sin el jugo lo que vamos a hacer es digámoslo así colocarle a cada una colocarle a cada una para esto nos podemos ayudar permítame Lorenzo yo le voy a tener aquí y usted se puede ayudar así de esta forma cuénteme si discúlpeme usted lo obviamente la mano la está con perfecta perfecta entonces vamos a hacer esto lo siguiente entonces usted lo que hace es simplemente como le digo es muy artesana entonces usted lo que hace es tratar de de incorporarse ok ¿para qué? para que para que le quede bien perfecto usted lo tomo ¿cierto? sí le saco ese juguito no va con no va con no va únicamente como se dice la parte la parte de proteína de proteína no colocamos todo menos menos eso es listo tenemos entonces acá esto es los mejillones satay entonces va mejillones satay que son mejillones con los palitos de cangrejo cortados muy finamente muy finamente y huevos también huevos de cangrejo de cangrejo exactamente o sea caballos de cangrejo exacto tres lados una mayonesa japonesa y aparte de eso lo que es la salsa tataki que la salsa tataki la salsa tataki la que le va no mismo la compra hecha no, eso hay que hacerla eso es lo que hacen simplemente un poquito de soya un poquito de azúcar un poquito de jengibre si quieren lo pueden licuar todo eso es prácticamente la salsa aquí ya tengo la manilla de medellín que ya le di mi regalo a medellín 335 años de nuestra ciudad excelente esta hermosa ciudad que no ha visto crecer generación por generación no ha visto crecer plantamente entonces ahora vamos a llevar esto a un horno precalentado pero antes le cojo un poquito para gratinarlo para gratinarlo para darle un toque gratinado quien pueda señor Lorenzo acá es donde está la parte poeta del cocinero así del cocinero las que están en la cocina son generales mandando tráiganme qué pasó con el que yo por qué no tiene listo tal cosa pero cuando llegue a este punto aquí nos da la parte la minimalista la poesía la poesía sí el cuidado el amor que uno le ponga al plato ahí está pues bueno ya tenemos al horno ¿cuánto tiempo? más o menos no después de que tengan el horno precalentado yo creo que más o menos unos 10 minuticos ¿cuántos grados? 250 grados centígrados vamos vamos y después de este plato ¿qué crees? bueno no yo creo que lo podemos acompañar con un vino rosado por aquí lo tengo permítame Lorenzo es un vino rosado de la cepa Cabernet Sauvignon un enate un enate sí exactamente un vino rosé bien frío delicioso de la región de Somontano el Somontano en España en España exactamente delicioso bien frío para acompañar para acompañar ese plato y queda uno perfecto mejor dicho bueno desde el restaurante Basílica en el parque Lleras del poblado en Medellín en Medellín la zona rosa estamos cumpliendo 335 años en esta ciudad impresionante increíble teléfono de Basílica 311-7366 311-7366 el teléfono de Basílica y puede cruzar esta que es uno de los platos de la nueva carta vamos a entrar en la carta con más o menos 14 platos diferentes que yo sé que lo van a poder degustar vamos a tener otros lanzamientos que yo sé que la gente se lo está esperando con ansiedad pero este es uno vengan y lo diga usted bueno Lorenzo muchas gracias como siempre pero brindemos brindemos antes de que nos vamos con rosado y nati si señor rosado y nati salute comienza con todo el gusto con todo el gusto con todo el gusto Gracias por ver el video